hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que estaremos viendo el tema de cómo agregar un campo numérico en una visualización vamos a ver el concepto algunas reglas o sintaxis que debemos de seguir y por último pasaremos al software crearemos una visualización y trabajaremos con distintas formas agregando los campos numéricos no vamos a comenzar campo numérico un campo numérico nos permite ver y o modificar el valor de alguna variable determinada como es esto aquí en este ejemplo yo agregué un recuadro le cambié el color le puse un texto campo numérico dos puntos y aunque aquí pareciera que yo escribí ese 0 en realidad ese está relacionado con una variable entonces en este momento esa variable vale cero aquí estamos visualizando simplemente este el valor de mi variable pero qué pasa si nosotros queremos escribir ese valor bueno podemos hacer algunas configuraciones en ese en ese recuadro para que nos aparezca este teclado numérico de esta manera nosotros podemos aquí poner un número es el que nosotros queramos y aquí en este caso dice mínimo de 0 a máximo 100 después lo escribimos le damos ok y el valor se actualiza se cambia entonces estamos modificando el valor podemos hacer visualizar y también modificar el valor de una variable y esa es la idea de los campos numéricos ahora propiedades de texto cómo se logra esto se debe de colocar dentro de la figura el signo por ciento seguido del carácter correspondiente tomando en cuenta el tipo de dato de nuestra variable y después debemos de asignar la variable a la figura como es esto bueno aquí miren este es el ejemplo tenemos un signo de por ciento y después debemos de colocar un carácter entonces aquí en este caso es una y en la siguiente diapositiva vamos a ver los demás caracteres que podemos utilizar en este caso está ahí la podemos utilizar con números decimales enteros tanto positivos como negativos entonces hacemos esto dentro de nuestro recuadro y cuando nos vayamos en línea este número de este este digamos por ciento el signo y la letra y desaparecen y lo que muestra es el valor de nuestra variable después nos vamos este fuera de línea y vuelve a aparecer este este signo con con nuestro carácter y también nos pide que en las variables de texto la relacionamos o le asignemos nuestra variable en este caso nuestra variable se llama entero ok cuáles son esos caracteres que podemos utilizar bueno vienen siendo estos una de y una y nos representa un número decimal si nosotros queremos representar nuestro nuestro nuestra variable como binario debemos de escribir por ciento b si queremos representar el formato octal por ciento o si lo queremos representar en hexadecimal por ciento x si nosotros queremos que solamente muestre números positivos o que nosotros este deseemos que el usuario sólo puede poner números positivos pues podemos poner una por ciento u para que sea un número decimal sin signo es decir puros números positivos y por último tenemos la f para los valores reales en caso de que queramos este números con punto decimal y hay un caso especial que viene siendo el campo numérico de time porque es especial porque tiene una combinación de por ciento de que me va a indicar el tiempo además unos corchetes y también tiene marcadores de posición especiales que siguen entre corchetes aquí dentro irían se sustituyen en el modo en línea por la hora actual del sistema si no tiene una variable asignada y dependiendo de el marcador que pongamos por ejemplo si yo pongo 3d en minúscula eso es muy importante también aquí distingue entre mayúsculas y minúsculas si yo pongo ddd en minúscula me dice el nombre del día de la semana pero abreviado si yo pongo 4d es el nombre del día de la semana el completo si yo pongo 5d es el día de la semana como número y aquí ya pueden ver ustedes todos los los marcadores que podemos utilizar estos irían dentro de los corchetes si quiere podemos escribir varios simplemente hay que irlos separando y aquí tenemos el complemento de ese de tiempo se fijan es empezamos desde día también tenemos el año el minuto la hora si no le especificamos este alguna variable que puede ser la de tiempo de un temporizador este el que toma el equipo en sí es ya sea el del plc ya sea virtual o físico o el dispositivo que tengamos conectado no vamos a hacer unos ejercicios para que para que quede un poquito más claro bueno aquí ya estamos en en códices como pueden ver yo creo un proyecto le llamé práctica de un bajo 26 seguimos trabajando en la ver aquí en la aplicación pues vamos a agregar una visualización clic derecho agregar objeto y después visualización le dejamos el nombre que nos aparece por default y ya solamente esperamos algunos compañeros me han puesto unos comentarios que han tenido problemas de un error que aparece aquí dice error de excepción como estamos trabajando con un plc virtual probablemente el detalle sea por esto porque aquí visualización de destino y visualización web estas opciones el equipo se las descarga o bueno como decís se las descarga a un plc o al dispositivo que tengamos conectado pero uno físico este y siempre y cuando soporte estas estas opciones no sé si si por esa razón que sea virtual este se vaya error o algo al menos la versión que yo estoy utilizando está la 3.5 s service part 7 part 2 este me causa a veces errores entonces lo que hago yo simplemente es la selección y las eliminó y ya me quito ese problema este bueno ya dentro de la visualización vamos a comenzar no nos decía la presentación que debemos de escribir por ciento y después un carácter que va a depender del tipo de dato que que queramos este modificar o visualizar en este caso vamos a comenzar a trabajar con un entero le ponemos una variable extra ya no creamos ninguna variable vamos a poner este lo arrastramos lo ponemos aquí para estar este viendo las dos ventanas aquí vamos a ponerle el nombre entero dos puntos y punto y coma ya creamos nuestra variable entonces cuál es el siguiente paso bueno aquí presionamos nuestro recuadro nos ponemos en propiedades y aquí vamos a ir a donde dice mire aquí en texto aparece lo que acabamos de escribir o sea lo podemos escribir directamente en el recuadro o desde aquí y después tenemos que agregarle la variable de texto que es la variable que queremos mostrar o modificar en este caso pues podemos escribir aquí plc-prg o presionando el botón y la buscamos aquí yo escribí plc-prg después punto entero y ya me muestra todas las variables que están creadas en mi programa plc-prg en este caso solamente entero le doy enter ok entonces ya nos podemos ir en línea ya tenemos aquí simulación nos vamos en línea entonces aquí aquí podemos ver el valor yo no lo puedo modificar tengo que hacer un paso extra para modificar aquí le estoy dando clic y no puedo pero yo puedo modificarlo desde acá entonces yo aquí le pongo 10 después control si control f7 y ven cómo se modifica el valor ya estoy visualizando el valor acá de 10 le pongo acá 12 control f7 para forzar el valor o el cambio y acá muestra el valor de 12 ok entonces se fijan cómo ya ligamos nuestro recuadro a una variable colocando el porciento y asignándole la variable de texto este nuestra nuestra variable aquí está bueno cuál era el siguiente paso ahora queremos escribir que nosotros podamos escribir y no estar forzando la este nuestra variable bueno ahora nos vamos acá en la parte seleccionamos nuestro recuadro propiedades configuración de entrada nos vamos para abajo y debemos de ponerle donde dice un mouse down le damos doble clic aquí nos aparecen varias opciones la que nosotros necesitamos ahorita es la de escribir variable y después aquí tenemos estas flechitas para agregar o si deseamos quitarla en este caso pues la queremos agregar aquí ya tenemos nuestra nuestro comando o nuestra función de escribir variable aparecen este 55 este maneras de escribir el valor el default es el que aparece por default es el text input o sea es lo mismo estos dos pero vamos a usarlos todos para que vean la diferencia entonces vamos a dejarlo en default aquí dice escoger la variable a editar normalmente lo que yo recomiendo es que aquí en variables de texto coloquemos la variable que queremos modificar o mostrar porque aquí también tenemos la opción de usar otra variable pero el detalle con eso es que pues aquí no sé muy bueno si no lo tenemos aquí escrito no se mostraría y tienes que estar entrando en cada recuadro para ver qué variable es la que están modificando en caso de que tuviéramos muchos muchos este campos numéricos y nada más tenemos uno o dos pues igual y no hay problema ahorita vamos a usar esta usar text output variable viene siendo esta la variable de texto ok podemos asignarle un valor mínimo un máximo quiero poner de 0 a 100 muy bien o también lo podemos asignar a una variable desde aquí en este caso pues no tenemos ninguna variable creada pero pues también podríamos hacer lo mismo que hicimos acá yo puedo poner aquí plc rg punto entero ok pero en este caso lo vamos a dejar como constante desde cero hasta hasta 100 bueno lo oponer si desde cero así y también tenemos un podemos agregar un título en caso de que lo necesite por ejemplo cuando cuando nos aparecen los teclados en la parte de arriba aquí éste se modificaría ese título ahorita vamos a hacer un ejemplo primero vamos a mostrarlo lo anterior y después lo del título y aquí en paso por fiel en caso de que no queramos que se mire el valor que podamos usar hacer uso de esta opción y nos aparecería el dato en como con asteriscos ok entonces como si fuera una consta una contraseña le vamos a aceptar y vamos a ver qué es lo que pasa como pueden ver ahora aquí me aparece una manita porque alrededor de todo el recuadro yo me salgo del recuadro ya desaparece la manita entonces yo aquí ya le puedo presionar y se fijan como aquí mismo yo puedo cambiar el valor pero necesito el teclado entonces yo aquí le puedo poner 90 y se cambia el valor 99 de oyente dice cambia el valor vean cómo está cambiando el valor que pasa si yo le pongo 101 yo le doy enter y no me permite porque porque yo ya le había puesto un límite hasta 100 entonces yo aquí le pongo 100 y ahí está el valor ok ahora vamos a hacer otra modificación vamos a ponerle en text input que viene siendo lo mismo pero para nada más para que vean y ya le puse text input vamos en línea presionamos y se fijan en la misma manera de modificar y le pongo 20 enter y ahí está cambiando el valor me voy fuera de línea ahora qué pasa si nosotros por ejemplo le estaba poniendo un valor arriba de 100 y no me dejaba pero yo no sabía por qué bueno podemos darle como que un aviso al operador o al usuario le ponemos text input with limits ok entonces de esta manera nosotros nos vamos en línea y nos aparece una ventanita que nos dicen los dos valores el mínimo y el máximo entonces si yo escribo 101 dice como el máximo lo pone en rojo por qué porque no lo acepta está fuera del rango si yo pongo 100 ahora si me lo permite si ven eso entonces digo son algunas facilidades que nos da si yo pongo un cara un carácter o una letra tampoco me deja asignarla y de hecho más muestra en rojo el mínimo y el máximo ok entonces aquí ya nos vamos fuera de línea que otra manera de introducir el dato podemos bueno se puede también con un teclado ponemos y su diálogo punto equipo le damos enter y aquí cuando nosotros presionemos ahora nos va a aparecer un teclado nada más que aquí pues por ejemplo si yo pongo de y hoy ok igual no me deja porque porque está esperando un un valor un número si yo le pongo shift 12 bueno y ya estaba le pongo 90 después ok pero pues no es muy no es muy cómodo porque porque pues están dos letras tienes que poner sí pues no es tan tan sencillo lo ideal es si quieres un número pues no aparezca el teclado numérico que vendría siendo el nunca y le damos enter nos vamos en línea presionamos y ya vemos como solamente nos aparece el teclado numérico aquí ya ponemos 51 ok y hacemos el valor como pueden ver de un lado y del otro bueno la otra que comentábamos el del password y ahora vamos a ver las otras propiedades las que faltaban vamos a ver la del texto este aquí vamos a crear primero una variable ahorita van a ver por qué le voy a poner ese mensaje de tipo string punto y miren por qué no sé por qué esta versión no lo permite miren aquí yo puedo yo en teoría podría poner posición x así entre entre la comilla estoy diciendo que es un es es un string le voy a aceptar pero cuando me voy en línea me muestra aquí error se han configurado expresiones no válidas ya lo hice en otra versión y si me funcionó pero en esta versión de códesis la que yo uso no me permite entonces lo que hice fue simplemente plc punto y seleccione la variable que acabamos de crear de tipo string voy a aceptar me voy a ir en línea y aquí vamos a ponerle coloca posición x control f7 y fíjense como aquí me aparece en la parte de arriba coloca posición x en caso de que queramos este modificar el mensaje el mensaje que aparece aquí arriba ya le ponemos escape y al último este tenemos el de la contraseña aquí lo ideal en una contraseña pues sería por ejemplo aquí quitar el dato escribir contraseña con pero quitar el dato quitar el por ciento y porque si no ahí nos va a mostrar el valor y otro detalle es que debemos de podemos dejar este variable de texto o también quitarla de aquí le damos doble clic y ponemos aquí usar otra variable y aquí ya vemos la otra opción ya veíamos la de que usar usar a la que veníamos aquí en variable de texto aquí vamos a usar otra plc prg punto y le ponemos entero le damos aquí en password field y le damos enter entonces aquí aunque no nos aparece el valor y no pusimos por ciento si le si dijimos que este recuadro al presionarlo se modifique el dato de esta variable entonces yo aquí le pongo 1 2 y le doy ok se fijan como aquí está el valor le pongo 9 8 y le doy ok aquí cambia el valor aunque aquí no me lo muestre en el programa directamente en la variable que se está modificando es más que nada en caso de que necesitemos una contraseña bueno ahora vamos a trabajar con una variable de tipo real vamos a jalar un rectángulo habíamos dicho que teníamos que escribir por ciento f vamos a crear una variable de tipo real vamos a ponerle dato r dato tipo real punto y coma después aquí en propiedades debemos de asignarlo en variable de texto plc punto r dato uy perdón r dato ahí está le damos enter nos vamos en línea y vemos como nos muestra el valor pero también lo queremos modificar vamos a configuración de entrada vamos a configuración de entrada lo vemos y aquí podemos ver este cómo está cambiando ponemos 1 2 3 punto 1 2 3 y aquí vemos el valor y aquí vemos el valor ok entonces aquí ya estamos viendo también este en formato con punto decimal nos vamos fuera de línea una opción más que podemos hacer es vamos a copiar y pegar pero en lugar de f vamos a ponerle e para que nos lo muestre como notación científica con base base 10 podemos ver en esta ya es cuestión de cada quien como lo queramos este mostrar otra cosa que habíamos dicho si lo queríamos ver como octal o hexadecimal o binario nada más lo voy a poner pero aquí está fallando este el del binario no lo muestra como debería voy a crear una variable de tipo byte y esta la voy a asignar a este recuadro punto bay ok voy a copiar y pegar aquí y voy a copiar y pegar aquí abajo nada más que a esta le voy a poner la o en minúscula de octal y aquí la x para que me muestre en esta decimal nos vamos a ir en línea bueno aquí me dice que había errores voy a poner que no cuáles son los errores que tengo ah bueno aquí puse dos puntos punto y coma ahora sí nos vamos en línea aceptar se fijan como el debe no me lo muestra me lo debería mostrar aquí con binario lo probé en otra versión también y me funcionó pero en esta no el detalle en la versión que lo probé era la 3.5 sp16 pero me ocasiona problemas con estas versiones que yo utilizo entonces lo desinstalé pero si probé esta parte del binario y si me funcionó igual y si ustedes tienen otra versión tal vez también les funcione que vamos a hacer aquí voy a modificar el valor le voy a poner aquí un un 7 vean como aquí me lo muestra 7 y 7 le pongo un 8 y este como es octal ya me muestra un 10 entonces se fijan como muestra el valor en dato en octal yo aquí le pongo un 10 se acuerdan en ex decimal un 10 corresponde a una a un 15 corresponde a una f y en octal 17 como lo podemos comprobar vamos a sacar una calculadora la ponemos en programador la ponemos en programador y aquí que pasa si pongo el 15 en decimal pongo el 15 la plano aquí octal y no muestra un 17 y aquí son 17 entonces si yo aquí en decimal pongo un 15 lo paso a hexadecimal no muestra una f y aquí me muestra una f entonces si estamos viendo que se cumple el de la b funcionaría de esta manera aquí me debería demostrar un este 11 11 1 pero el detalle es que pues por alguna razón no me funciona igual y si ustedes tienen otra versión este háganlo y ahí me ponen en los comentarios y si les funcionó y por último vamos a trabajar con el de tipo time el de tipo time mencionábamos vamos a agregar aquí por ciento por ciento te miren vamos a dejarlo así esto vamos a moverlos un poquito para arriba y este para que nos aparezca nos vamos en línea fíjense que por sí solo no muestra nada ok tenemos que ponerle el corchete y vamos a hacer un ejemplo aquí vamos a agregar un temporizador el nombre es toncero b test aquí vamos a ponerle que cuente hasta 10 segundos ok entonces ésta lo vamos a asignar este tipo de dato la variable de tipo time plc punto de time 1 ok ahí está pero qué es lo que va a pasar no sigue mostrándote que era lo que decía en la presentación que debemos de colocar entre corchetes el tipo de dato que queremos ver o bueno el operando o la unidad que queremos ver en este caso quiero verlo en segundos le agregar una s vean como aquí me muestra 0 le doy true y vean como aquí va cambiando 1 2 3 4 5 6 7 8 y así sucesivamente lo voy a copiar voy a copiar este lo voy a pegar aquí y lo voy a poner en lugar de ese no voy a poner ms para que también me muestren milisegundos para que vean como como si va cambiando y lo voy a poner falso dos clics control f7 vean como va cambiando aquí y aquí me muestra los segundos aquí los milisegundos ok entonces ya es cuestión de cada quien este como lo quieras este manejar y vamos a hacer el último ejemplo para que vean este el tiempo pero el sistema lo que mencionábamos aquí vamos a hacer un ejemplo y vamos a poner varios este y caracteres que veíamos en la presentación yo aquí tengo uno en una libreta y lo voy a ir este transcribiendo era por ciento te entre corchetes vamos a poner ddd espacio m m m espacio d d punto m m punto y y espacio h h para las horas dos puntos m m para los minutos dos puntos ss ah bueno aquí nada más me faltó cerrar corchet ok entonces aquí ya nos vamos en línea y vemos que nos dice que es el lunes el mes es junio la fecha es 22 de junio del 2020 y la hora son las 7 44 con 22 minutos aquí lo podemos ver 22 de junio lunes 7 44 bueno 30 31 32 segundos ok entonces de esta manera ya estamos mostrando también en este caso la hora de nuestro plc virtual que viene siendo la de nuestra computadora en caso de que tuviéramos un dispositivo un plc físico pues nos mostraría la hora de nuestro plc y bueno ya por último se me había pasado comentar que además de colocar esta indicación de formato por ciento y después del carácter especial podemos colocar texto por ejemplo que yo le puedo poner número real dos puntos espacio este aquí y formato y formato octal dos puntos espacio aquí le puse también dos puntos y aquí formato hexadecimal dos puntos espacio nos vamos en línea y vean cómo aquí está el texto sin alterar este el valor aquí tanto para lectura como también escritura lo tienes y poniendo el valor vean cómo está el texto y además este es el valor de nuestra variable y aquí también otra cosa que ya si lo quieren hacer más bonito simplemente seleccionamos nos vamos a propiedades en colores en estado normal en este caso pues no son botones donde necesitamos el estado cuando está encendido o apagado simplemente en estado normal y le puedo poner un color y ya para qué pues no se vea tan triste nuestra nuestro diseño ya es cuestión de cada quien el gusto de cada quien como no quiera ir colocando este y también en caso de que quieran modificar el texto propiedades del texto en fuente podemos colocar en mi gris está la letra más grande como aquí ya cambia si no afecta nada el resultado sin juan aquí por ejemplo no nos alcanza a ver lo hacemos más grande ahí ya está el que vamos modificando y aquí están los valores ya no afecta nada las propiedades en sí la apariencia de nuestro blog y bueno pues esto ya ahora sí sería sería todo de este vídeo espero que les sea de utilidad la verdad este siento que es muy importante este tema de los campos numéricos este ya ven poco a poco ya vamos en adentrándonos en visualizaciones en caso de que tengan alguna duda pues la pueden dejar en los comentarios el trato de contestar lo más rápido posible y bueno agradecerles el apoyo si les gustó el vídeo pues si me pudieran dar un like se los agradecería y si no pues pues también les agradezco el hecho que están aquí si no están suscritos puedes suscribirse y este y nada más muchas gracias